Solo dame un tiempo y verás Que este amor que siento logro despertarme Vivo dividido en ese amor, solo quiero y busco tu calor Solo dame un tiempo y verás Que este amor que siento logro despertarme Vivo dividido en ese amor, solo quiero y busco tu calor Solo quiero amarte Bésame y abrázame, apriétame y tócame Bésame, abrázame, acariciame y provócame Bésame, abrázame, acariciame y piub�